PortAventura World, sortea 7 packs de 2 plazas para asistir a la primera jornada de aficionados a parques temáticos que se celebrará el 14 de septiembre. En este evento, disfrutaremos de exclusivas actividades como un acceso especial a Costa Caribe Aquatic Park, ponencias sobre el propio parque, visión de un fabricante de atracciones de reconocido prestigio, y muchas sorpresas más. También disfrutaremos de las atracciones de PortAventura, y terminaremos al día con el evento especial de October Test. Participa entrando en portaventuraworld.com barra promociones. El primero que se apunte a partir de las 6.45 de la mañana del 28 de agosto, será el ganador de las dos plazas para el evento. ¡Buena suerte! 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 ¡Buena suerte!